Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Sampié. Parásitos, la nueva película del director sudcoreano Bong Joon-ho, está haciendo historia. La ganadora de la palma de oro en Cannes se ha convertido en un éxito mundial de taquilla, reclamando pantallas incluso en mercados dominados por los productos de Hollywood. Los Kim son tan pobres que viven hacinados en un sótano, robando el internet de su vecina de arriba. Los parques son tan ricos que viven en una gigantesca mansión minimalista, con vistas a un frondoso bosque. El emprendedor Ki-woo miente para obtener el puesto de tutor de inglés de la hija adolescente de los parques. Es un engaño que escalará en complicaciones, a medida que sus parientes se insinúan cada vez más en la vida de los millonarios. Revelar más sobre la trama sería un crimen, pero sí puedo llamar su atención, a la manera en que el director utiliza los escenarios para revelar cada vez más información sobre sus personajes. La puesta en escena es magistral. Tome nota de cómo los movimientos de cámara y de los actores en el espacio sirven para elevar la atención e impulsar la trama. Lo visual informa claramente el discurso de la película. Los ricos suben y los pobres bajan. Pero tanto el privilegio como la privación se revelan como dos caminos opuestos que nos llevan a un estado común de enajenación. La desigualdad de la sociedad moderna desarrollada simplemente no es viable para la vida. Esta es una sátira que no deja títere con cabeza. Song Kang-ho, una presencia recurrente en las películas de Bong, sirve de ancla a un reparto uniforme en su excelencia. No es casualidad que hayan ganado el premio a mejor reparto en la reciente entrega de premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Parásitos es muy buena. Está nominada a seis Oscars de la Academia y bien puede ser la primer película en lengua extranjera que se lleve la estatuilla a mejor película. Véala en su pantalla favorita.